Con un fuerte llamado a la prevención y a cumplir con la normativa sanitaria y de tránsito, esta mañana los arimis de salud Marcela Cárdenas junto a su par de gobierno regional Luis Toledo encabezaron una jornada de fiscalización y de difusión en el terminal de buses de Portomón en el marco de la campaña 18 seguro del gobierno de Chile. En el marco de este plan de 18 de septiembre hemos estado reforzando nuestros puntos de testeo. Hay que llamar a la comunidad a testearse, es tremendamente importante que podamos compartir una fiesta de 18 de septiembre, testeados y con la seguridad que no vamos a contagiar a nuestra familia. Estamos bajando todos los puntos, poniendo a disposición de la comunidad los distintos móviles para que la gente en forma gratuita pueda venir a desarrollar y a realizarse este testeo. Ese es el llamado que estamos haciendo hoy día, el testeo antes, durante y después de las fiestas. En tanto, el CERMI de gobierno enfatizó que la intención es que la mayor cantidad de personas puedan disfrutar de las fiestas patrias en casa o en sus barrios. Y que aquellos que sí van a viajar, porten la documentación necesaria, carnet de identidad, pasaporte sanitario y los elementos de protección personal. Además, realizó un llamado a realizarse testeos preventivos. El llamado que le hacemos a la comunidad en estas fiestas patrias, no solo en este 18, sino que durante todo el mes de septiembre, es a la responsabilidad. Y a la responsabilidad en distintos ámbitos. El primero es la conducción, evitar conducir si se ha bebido alcohol, pero también a ser responsable en materia sanitaria. El usar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia social, respetar los aforos y hacer solidarios con quienes nos invitan a sus casas. Está la posibilidad, está este móvil de testeo, de búsqueda de actividad de casos, donde podemos en pocos minutos pasar a tomarnos un examen PCR y que, resultado que incluso podemos realizar en línea de manera fácil desde nuestros teléfonos celulares. Si usted lo invitó a su amigo, su compadre, su hermano, sus padres, vaya, tómese su PCR, muestre el resultado negativo y así evite llevar el virus a quienes más quieren. Las autoridades aprovecharon la ocasión para también entregar a los pasajeros información relativa a sus derechos y deberes durante el viaje, especialmente respecto a las medidas de seguridad, como los elementos de retención en cada asiento, la exigencia que cada pasajero puede hacer para que el conductor que exceda la velocidad la disminuya y los canales a través de los cuales puedan realizar denuncias en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad.